En esta basílica se materializó ahora el sueño de una pintora panameña, Sheila Lichak. Ella ha tenido el privilegio de colocar una de sus obras en el lugar más sagrado para todos los cristianos, el Santo Sepulcro. Esto fue algo que Dios me lo mandó a hacer, es decir, ¿cómo es posible que Dios me dé semejante regalo? Esta noticia corrió por todo el mundo, desde Jerusalén hasta este pequeño país, Panamá, donde fue la inspiración de Sheila para esta obra, llamada La Cruz y las 30 monedas. Con tiestos precolombinos, la obra quiere simbolizar las 30 monedas de plata que Judas habría recibido por delatar a Jesús. Quisiera que los panameños supieran que esta panameña, nacida en Monagrillo, cuando me pidieron el cuadro, yo acababa de regresar a una operación inmensa. Sheila no solo tiene este cuadro de las 30 monedas, hay otros dos parecidos a este. Pero de todos, el de fondo rojo fue el escogido por los custodios del Santo Sepulcro, en Jerusalén. Querían el rojo, que es la sangre de Cristo. Ahora los panameños podemos decir que un pedacito de nosotros está en Jerusalén, al lado del Santo Sepulcro. Y es la primera vez que los custodios franciscanos piden a un pintor tener un cuadro al lado del Santo Sepulcro. La Cruz del Cuadro está hecha de pedazos de cerámica antiguas recolectados por la señora Sheila Lichey en el río Santa María y de 30 monedas de plata. Con la cámara de Enrique Martínez, Linet Lynch, Código 4.